Hola, ¿cómo están? Buenas días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, como me han pedido maquillaje de varios colores, pues así que los voy a tener que hacer más seguiditos. Entonces, déjenme ver, déjenme ver. Tengo anotado, tengo anotado. Bueno, este video se lo voy a dedicar a Yossi. A ver si puedo anotarlo, que Yossi Kunisimo Kawa, Kunisimo Kawa, que dijo que le dedicara un video pintándome como sea. Y este es uno como sea. Y bueno, aquí tengo anotado. Tengo anotado que, eso, esperenme. Que Florinube Azul, Florinube Azul me pidió que me hiciera maquillaje, que con los colores no nude, nure o nude, con colores desnude o ire labios rojos. Así que, amiguita, te mando muchos saludos. Y bueno, ahora voy a tratar de hacerlo. Espero que te guste, ¿ok? Saludos a todos mis amiguitos de Zaragoza, España, ¿ok? Bueno, pues, con gusto. Ahí está el video. A ver qué tal me sale. A ver, acuérdense que yo no soy profesional y que solamente lo hago para, pues, ASMR. Espero que les agrade, ¿ok? Me voy a quitar los lentes. Bueno, lo que pasa es que ya me había puesto delineador. Bueno, de hecho, ya me había puesto algo de polvito, pero así me voy a dejar. Solamente me voy a agrandar el delineador hacia afuera. Las pestañas ya no, nada más voy a delinear y me voy a poner polvito, chapitas. Ok, bueno. Estas son las pinturas que voy a utilizar. Y voy a, pienso ponerme de este color. De este, de este, 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 y de este, este, este. A ver si los ven. Bien, 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 bien. Ok. Creo que les dije, creo que les dije que, a ver. Este, este, y este, y este. Espero que lo hayan visto, ¿ok? Porque yo no lo vi bien. Ok, bueno. No traje mi espejito, así que voy a, ni me traje todas las pinturas, porque como no me voy a poner todo, así que tengo este delineador. Este es nuevo, es de la marca Tattoo, y lo compré, Tattoo Studio, y lo compré en Walmart. Walmart, Walmart. A ver si se ve. Ok, voy a poner este. Voy a garantarme un poco la, el delineado. Ah, como tengo un espejo grande aquí, espero que, se vea, un poco más grande, el delineado. ya estaba hecho, pero lo quiero hacer más, alargar más. Híjole, pero, creo que me quedo más ancho. Ancho, ancho. Pero cuando eso pasa, nada más le hago así. ¿Quedo igual? ¿O no quedo igual? Bueno, ya nada más le puse poquito, porque ya está lo demás. Acá también, la ceja. Acuérdense que me pongo un lápiz café acá. Aquí, pues ya está. Y nada más, y nada más, me voy a poner, me voy a poner, el que les dije, el que les dije, acá. ¿Saben qué? Voy a ir por mi espejito, espérenme tantito, ¿ok? Bueno, no, no le voy a poner pausa, voy a abrir la puerta, y ustedes van a ver, ¿ok? No sé qué van a ver, porque está medio oscurito, así que, espérenme. Están los foquitos prendidos, ustedes ya los conocen, que ahí está el bebé durmiendo. Este es mi espejito, que cargo en mi bolsa. Bueno, me voy a poner de este color, acá. A ver, a ver, espero que, espero que me quede bien, ¿ok? como yo tengo, soy morena, así que no se nota mucho, no se nota mucho, pero le vamos a poner bastantito, bastantito, así, si se nota, creo que sí, ¿verdad? Y le vamos a poner, mucho, 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 así que tenemos tiempo, porque como hoy no voy a dar saludos, porque no los anoté, así que, lo vamos a dejar para el otro, acuérdense que he estado saludando, cada que hago videos, pero, ahora no, no los tengo, así que lo voy a dejar para, el, otro video, miren, ahora, vamos a ponerle acá, 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 necesito comprarme unas pinturas, buenas, pero buenas, nomás que están más caras, pero no le hace, me voy a comprar, aunque sea uno, un estuche chiquito, pero que sean buenas, que agarren bonito, porque estas, si están buenas, pero, buenas, 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 no están, pero más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, entonces, lo vamos a dejar así, y, estómaguito como siempre, siempre, ya saben, ya saben, y eso que, uy, ya tiene rato que, comí, ahí está, creo que ya, me puedo poner, a ver, este color, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me quiero poner, como un color, oscurito, oscuro, pero, así, como un color, 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 espérenme, espérenme, como un color, déjenme ver, cuál, 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 ya sé cuál, o no, un poco más oscuro, así, voy a ponérmelo, acá, en medio, ok, aquí, así, 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 no se nota mucho, es lo que no quiero, que se note mucho, así, así, miren, ya vieron, ya vieron, ya vieron, sí, ahí está, ahora, ahora me voy a poner, un colorcito, ay, más, 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 claro, pero bien claro, 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 y esto me lo voy a poner aquí arriba, así, no sé si ustedes lo distingan, está, claro, tengo que ponerle varias veces, ahí está, falta de este lado, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, les platicé, también les platicé, cuando yo, estaba joven, joven, este, no me, no me pintaba, no más me pintaba, las pestañas, nada más, un poquito la ceja, porque como nunca lo he tenido, así negra, negra, nada más tantito, le daba una pasadita, y mis pestañas, y ya, era todo lo que me pintaba, los labios no me pintaba, nada, absolutamente nada, pero pues, estaba yo jovencita, pues, está la piel, está bonita, y ahora pues, ya no, ya no, todo cambia, cambia, cambiamos, todos, 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 ahí está, este color, espero que se note, que se note, ok, es que como les dije, pues yo soy, morena, un poco morena, pues no se distingue mucho, no, no se distingue mucho, ahí está, listo, creo que es suficiente, creo, 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 así, a ver, aquí como que me falto, tantito, tantito, aquí está, un poco, mal, bueno, pues, hay, ese ruido, fuerte, que tal, les gustó, o no les gustó, se ve como rosita, pero, es color, como entre café, rosa, un poco rosa, pero, este, es como más, rosa, pero muy, muy pálido, y bueno, espero que les haya gustado, les haya gustado este color, pues, si no, para ustedes me dicen, y hago otro, ahí tengo unos anotados, que ustedes me pidieron, ahora, ahora falta, ay, ay, ahora, ahora, ahora me voy a poner, el, las chapitas, creo que ya, poquito, 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 Ya, ya. Las llamas a mí me agarran bien rápido, bien, bien rápido. Y ahora, ahora me voy a poner este lápiz que ustedes ya conocen, que también es la marca, creo que la otra ya lo mostré, este. Así que ya no lo voy a mostrar, ok. Nomás me voy a pintar. Bueno, esa es la marca Mac. Ya está, la lengua se me pintó. Lo que pasa es que este no se quita tan fácil. Me consta que me puse este rojo porque ustedes me lo pidieron, ok. Me pidieron color rojo con color nure, nure. Y bueno, pues eso fue el maquillaje. Y ustedes me pidieron estos colores y si les gustó me dicen para continuar haciéndolo, para hacer los otros que me hicieron falta. Y me pidieron, me pidieron colores como el morado, me pidieron el negro y dorado, me pidieron el verde o azul. Así que, si ustedes están de acuerdo, continúo haciéndolos. Los voy a tener que hacer pronto porque si no se me van a juntar. Si ustedes gustan, ok. Y pues los puedo hacer así como ahorita que es más rápido o me maquillo. Como siempre, mi cremita, la base, el maquillaje, las cejas, también lo puedo hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo yo. Y pues este video pues fue rápido porque ya estaba yo empezada, empezada. Y pues miren mis aretes como ya los encontré. Pues ya, ya me puedo poner aretitos, aretitos. Pues sí, amiguitos, amiguitos, nietecitos. Espero que estén bien. Y les mando saludos a todos, a todos mis amiguitos, nietecitos, nietecitas, de todos los lugares que me ven, de todos. No les puedo decir dónde y dónde porque no me acuerdo. Y si nombro a unos y luego a otros no me van a decir que por qué no nombré. Así que mejor a todos mis amiguitos. Les mando muchos saludos. Les doy las gracias por seguir conmigo. Y por los, también a las personas que han donado algo. Así que a todos se los agradezco, agradezco, agradezco. Y como les dije, me voy a comprar unas pinturas. Quiero unas buenas, aunque sea así, unas chiquitas. Pero que cuando me pinte me agarre bien fuerte. Bien. Así, así. Y ya ven que yo no me pongo muchas cosas. Nada más me pongo la pintura y quiero que al ponerme me agarre bien. Bien, bien, bien. Y bueno, otra cosa que les iba a comentar. ¿No han ido a antojitos? No. Vayan. Ah, ya las estoy esperando, ok. Las tratando de hacer cosillas fáciles, fáciles. Aunque yo he visto y pues las estoy tratando de hacer. Y pues, ahí las espero, ok. Como les dije, ahí ya me falta poquito para que me den la placa. Y bueno, pues si gustan ir, pues ahí las espero. Y también si tienen algunos comentarios, algunas sugerencias que ya me han dado. Y yo con gusto, cuando he podido, pues las he hecho. Pero si tienen más sugerencias, pues me dicen. Con gusto, las voy a tratar de hacer. A ver, déjenme tomar una foto para el video, ok. Ya. Y si les gustó el maquillaje, pues también continúan haciendo maquillaje, maquillaje, maquillaje. Para todos, para todos, para todos, para todos, ustedes, 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 ok. Bueno, pues me despido, me despido de ti, 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 de todos, 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 de En el próximo video. Espero sus comentarios. Sus sugerencias. Y bueno. Ahora sí. Hasta pronto. Adiós.